¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a borrarme los fracasos! ¡Ven a borrarme los fracasos de mi mente! ¡Ven a llenarme de caricias diferentes! ¡Ven a sacarme de este pozo de amargura! ¡Donde me encuentro yo! ¡Y dame el agua de tu fuente cristalina! ¡Y dame el beso que sin darse se adivina! ¡Estoy cediendo de cariño sin vería! ¡Cansado de dar amor! ¡Ven a volar siempre buscando la fantasía! ¡Ven yo al niño como paloma perdía! ¡Estoy cansado de ser creyente y de mentira! ¡Un gran amor! ¡Ay! ¡Ven a los compañeros! ¡Ven yo al niño como paloma! Gracias. Dame tu mano sin temor a equivocarme, si tú me entiendes yo nunca voy a engañarte. Dame las cosas que nunca supieron darme, te llenaré de amor. Y no hagas caso de lo que diga la gente, que me envidia porque yo a mí me interesa. Porque mi amor es un paro silvestre, no se puede enjaudar. Y vuela siempre buscando la fantasía, de mío en mío como paloma perdida. Y estoy cansado de secreto y de mentira, de enamor. Me llamo de enamorarme cada día, velar mis sueños mientras que tú estás dormida. Mirarme siempre con la mirada es sentir ya, igual que miro yo.